¡Muy buenas noches, querida familia Santanina! Soy la licenciada Carmen Querebalú Camahualí y en esta oportunidad mis alumnos de primer grado A presentarán el proyecto de Ciencias Sociales titulado Mujer Protagonista de Cambio. ¡Vamos a ver cómo mis pequeños se desenvuelven en este hermoso proyecto! Mujer divina Mujer aguerrida Mujer inteligente Mujer generosa Mujer competente Mujer sin límites Mujer innovadora Muy buenas días, amigos y amigas. El tema que vamos a tratar hoy es... ¡Mujer empoderada! Y es que hemos visto a lo largo de la historia Las mujeres han alcanzado logros muy importantes. ¿Qué opinas, amigo Jarol? Totalmente de acuerdo contigo, Marlon. Antes las mujeres eran vistas como un género débil, pero ahora sabemos que han destacado con éxito en muchas actividades y nos han representado impacablemente como el país a nivel mundial. ¡Es verdad! ¿Qué haría el mundo sin ellas? Son el primer amor, la primera persona que vimos a nacer. Fue una mujer. ¡Vuestros madrecitos bellas! ¡Vuestros madrecitos bellas! ¡Cómo no rendirles un merecido homenaje! Chicos, chicos, estoy muy emocionado. Para ti, madre, abuela, tía, hermana, cuñada, muera, sobrina y hija. Para todas ustedes, beñas mujeres, acá viene un pequeño homenaje para todos ustedes con mucho amor. Y espero que les guste en 3, 2, 1... ¡Va! Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. De ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira como pasa. Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaban. Ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a hacer feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy está y mucho más participen ustedes mujeres, que hacen que en todos los días sean mucho mejores. El pelón que le ha agotado este pequeño pero significativo homenaje. El primero va a ser el Espíritu. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo es tu matada! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!